Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis una de mis videos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. En el video de hoy vamos a hacer un unboxing con estas cajas sorpresa de Five Nights at Freddy's de Vizac. ¿Alguna vez habéis jugado a Five Nights at Freddy's? Yo sí, y me encanta muchísimo. Antes de abrir esta caja sorpresa, os voy a explicar qué son. Estas cajas son kits de ocultación de Five Nights at Freddy's. Tienes que descubrir qué figura te ha tocado y sumergirte en agua caliente. Y después de un rato tendrás que excavar para encontrar tu figura sorpresa. Y por cierto, excavar para encontrarla será todo un reto. Os voy a enseñar cómo funciona. Lo primero, he cogido esta caja para ver mi figura. Vamos a abrir la caja y vamos a sacar la bomba. Vamos a quitar el plástico que tiene la bomba para que lo se caiga. Vale, cogemos la bomba y ahora tenemos que quitarle el plástico para meterlo en agua caliente. Y después de un rato tendremos que excavar con esta guitarra estrella. Es hora de excavar. Vamos a ver qué figura nos toca. ¡Aquí está! Vamos a ver la figura. ¡Hala! ¡Hala, Marco! ¿Sabes qué? ¿Qué? Me creía que te había tocado la dorada, casi. A mí también. A ver, ¿qué figura te ha tocado? Vamos a dejarla en el agua. Vamos a abrirla. Tenemos que decir que hemos estado un poquito entretenidos abriendo este kit. A ver, límpialo bien, límpialo bien. A ver qué figura te ha tocado. Es Freddy, ¿no? Sí. ¡Hala, te ha tocado Freddy! Bueno, chicos, pues me han salido Freddy y el cocodrilo. Hay cuatro bloques de excavación con cinco figuras diferentes. Y una de las figuras de Freddy es de color dorado. Voy a seguir buscando figuras de mis videojuegos favoritos. Recordad, son de bizar. También lo podéis comprar online en el link de la descripción. Espero que os haya gustado este video. Si queréis que habrá más juguetes sorpresas, ya sabéis, suscribiros, denle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!